... Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Hoy iniciaremos haciendo un balance sobre los tres años que lleva al frente de Colombia el presidente Juan Manuel Santos, especialmente de los cuales han sido sus logros y que continúa también los temas que están en deuda, teniendo en cuenta que el mandatario ha calificado su gestión de 4 sobre 5. El presidente Santos resalta los avances alcanzados en el tema de la innovación, la vivienda, tecnificación agraria y el intento de lograr la paz sobre todo. Sin embargo, recientes encuestas parecen decir lo contrario al mostrar que un 60% está en desacuerdo con su reelección y al creer un 62% que el país va por mal camino. ¿Cómo le ha ido a la administración del presidente Santos en estos tres años? Tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos de la controversia que ha generado las peticiones de los negociadores de las FARC en La Habana, bien desde un canal de televisión hasta curules directas al Congreso. También los voceros de las FARC solicitan acceso directo a las asambleas departamentales y a los consejos, financiación estatal para el movimiento político que organicen, un diario impreso, una revista, una emisora y una comisión independiente para que analice el conflicto armado, entre otros puntos. Hoy debate sobre las peticiones de las FARC y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué gusto darle la bienvenida esta noche a 360, a Fernando Cepeda, al senador Juan Carlos Vélez, al congresista Guillermo Rivera y a Alfredo Rangel. Bien, señores, qué placer, qué gusto tenerlos esta noche en el programa. Bueno, vamos de inmediato, doctor Cepeda, a lo que significa este balance. Un balance que es muy amplio, tres años, pero ya estamos en la recta final. Yo le decía en la introducción del presidente Santos, cómo ha calificado su gobierno. Le pone un 4 sobre 5. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, mire, yo soy eso que llaman un profesor madre. Yo pongo notas muy altas siempre, yo creo que nunca le vea a nadie. En todas las razones, porque me parece muy difícil calificar, sobre todo en temas políticos. Y en el caso de un presidente a los tres años, yo digo, muy bien, ¿cómo lo calificamos? Entonces digo, bueno, usemos las encuestas. Yo digo, por las encuestas, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que revela una encuesta cuando le preguntan a un ciudadano, bueno, usted qué opina del proceso de paz? Entonces, ¿no? O favorabilidad, por ejemplo. O favorabilidad, no me gusta, sí me gusta, pero yo diría, bueno, la encuesta sería muy difícil. Y siguieron preguntando, ¿y por qué dice eso? Y si entonces usted logra construir como una especie de patrón, hay un 30% de la población que dice que no le gusta el proceso de paz, porque le parece que no se ha debido hacer todavía, sino después. Eso es interesante. Pero así preguntado, usted dice, bueno, ¿con base en qué opinó el señor que dijo que no le gustaba? Yo creo que hay un problema muy grande. Estructural, digamos. Estructural en el tema de hacer las encuestas. Y por eso digo... Pero a usted le gusta, digamos, en este momento, como va el transcurso, para que empecemos a entrar en debate, ¿a usted le parece que vamos bien? ¿Que vamos en la ruta que es? A ver, miremos el proceso de paz, que es lo que más he estudiado. Hay otros temas que no los he estudiado tanto, por ejemplo, el sistema de salud, o el tema de la infraestructura, aunque tengo la información, pero ahí me siento más inseguro. En este tema de paz me siento más seguro. Entonces yo digo, en el tema de paz, ¿qué mira uno? Uno mira que hubo dos años de conversaciones secretas, eso puede ser criticable, yo no lo critico. Y durante esos dos años se garantizó confidencialidad y ocurrieron hechos muy importantes. ¿Cuáles? La muerte del mono Jojoy, la muerte de Alfonso Cano, el comandante de las FARC, entre otros. Entonces yo digo, en dos años pasó esto, hubo confidencialidad, se respetó la discreción, hubo estas dos muertes que son, pues, súper significativas para las FARC, y se mantuvieron en el proceso de paz. Yo digo, mire, esto, por eso, me parece serio e importante. Bueno, ahí está la posición, Alfredo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo lo ve usted? Tres años de un balance. ¿Cómo ve usted estos tres años? Yo creo que el balance es absolutamente negativo para el país, para los sectores empresariales, para el agro, para la industria, para el orden público. Por donde uno lo mire, el gobierno nacional se raja. Hay una situación económica con unos grandes nubarrones enfrente. La industria lleva cinco trimestres seguidos retrocediendo. El agrocolombiano está en una situación crítica. Por primera vez en diez años aumenta la pobreza rural. Es el telón de fondo de la gran cantidad de protestas que ha habido en el país de distintos sectores. Cafeteros, cacauteros, arroceros y otros sectores que se están sumando, pues, a estas protestas. El tema de la salud está manga por hombro, definitivamente es crítico. El tema del orden público, pues, hay un retroceso absolutamente evidente. Primera vez en siete años que aumenta el homicidio en Colombia, que era un indicador, digamos, de progreso evidente. Ya cambió la tendencia y está aumentando el homicidio. El terrorismo aumentó este semestre, en comparación con el semestre del año anterior, en 75%. Los retenes ilegales, 23% aumentaron. Los sabotajes a la infraestructura, 5%. Cuando el presidente dice cuatro sobre cinco, entonces, ¿cuánto le pone? Yo le pongo dos. Y creo que estoy siendo bastante generoso. Y me parece que, en general, la opinión pública está en esta misma posición. Sí le hacemos caso a las encuestas, que son opiniones más o menos informadas o no, pero ese es el sentir de la gente que es corroborado por esos resultados factuales de la gestión del gobierno en distintos campos. Congresista Rivera, bienvenido. Y la misma pregunta, ¿cómo lo ve usted? Por supuesto, acá hay un marco y se puede mirar desde el punto de vista social, económico, el proceso de paz. ¿Cómo lo califica usted inicialmente en esta partida del debate? Bueno, pues Hassan, yo quisiera echar mano de una frase que creo que se la escuché a César Gaviria en alguna ocasión. Y señaló que a los presidentes solamente se los puede valorar en una perspectiva histórica. Entre otras cosas, yo comparto con el profesor Cepeda que en las encuestas hay demasiada emotividad. Pero yo señalaría elementos adicionales para calificar bien al gobierno desde ahora. Recuperó las relaciones con los vecinos. A nosotros no se nos puede olvidar que cuando se terminó el gobierno anterior, estábamos con una amenaza de guerra con Venezuela. Este país estaba muerto de susto porque había tambores de guerra con Venezuela. Con Ecuador, pues no había tambores de guerra, pero no se hablaban. Es decir, ni el presidente Correa ni el presidente Uribe se hablaban. Santos recupera inmediatamente las relaciones con los vecinos, que no solamente desde la perspectiva del orden público, sino comercialmente hablando, es muy importante para Colombia. Santos acepta la iniciativa nuestra de la ley de víctimas y la saca adelante. Y hoy miles de víctimas son reparadas. Miles de campesinos están siendo beneficiados con la restitución de tierras. Hoy el desempleo está en menos de 10 puntos. El gobierno anterior nunca pudo tener el desempleo por debajo de los 10 puntos. Y ese es un tema social de enorme importancia para los colombianos. El gobierno anterior se reafó en vivienda. Este gobierno por fin ha mostrado que desde la nación, desde el Estado Central, se puede sacar adelante una política de vivienda. Eso es el tema de vivienda, el tema de innovación. El ministerio de las TIC. Mire, hay algo que quizás no tiene la suficiente difusión mediática. Mire, lo que es para un niño tener una tableta. No, el ministro Diego Molano en comunicaciones creo que es de los mejor calificados. Pero es que el ministro es del gobierno. O sea, es que no es el ministro Molano, es el gobierno nacional. Comparto con el profesor C.P. Aquí nos dicen que es que en orden público esto ha sido la catástrofe. El gobierno del presidente Santos dio de baja al Mono Ojoy, el comandante más temido históricamente de las FARC. Y el gobierno del presidente Santos dio de baja a Alfonso Cano, el comandante de las FARC. El gobierno anterior nunca dio de baja al número uno de las FARC. Este gobierno sí lo dio. Lo que me parece que en medio de esta efervescencia de protestas sociales por la que está atravesando el país, no nos puede dejar olvidar que este gobierno tiene también muchas cosas concretas por mostrar. Senador, ya le voy a dar la palabra. Empecemos a ver resultados de lo que ha sido esa encuesta. Por ejemplo, una encuesta, la última la hizo Ipsos Napoleón Franco en asociación con varios medios. Y hay un tema fundamental que es por lo primero que empiezan las encuestas. Es el tema de favorabilidad. Veamos gráficas sobre ese resultado si nos traemos de inmediato. Bueno, tenemos esta que tiene que ver de cómo va el país en este momento encaminado. Dos terceras partes de los colombianos creen que el país va por mal camino. Este es uno de los puntos que pregunta la encuesta. Por buen camino, dice 38%, por mal camino, 62%. Y ahorita miramos imagen de favorabilidad. Senador, ¿cómo califica usted la gestión del presidente Santos en estos tres años? Bueno, yo quisiera iniciar haciendo la claridad al doctor Guillermo. Hay que aclarar que la indemnización a las víctimas de la violencia de convención del gobierno de Uribe a través de un acto administrativo, que después se mejoró, no puedo decir que mejoró ese acto administrativo en una ley de víctimas que nosotros apoyamos y que voltamos por y respaldamos. Mire, el gobierno para mí está perdiendo el año en muchos temas. Tema de seguridad. El mismo tamaño de las FARC que encontró en el 2010 es la que hay hoy. No ha disminuido el número de miembros de las FARC. O sea, no ha sido exitoso en ese campo. La seguridad ciudadana está en una situación muy crítica. No es sino preguntarle a por qué ciudadano. Yo estuve el viernes en un taller democrático con el presidente Uribe aquí en Puente Aranda. Estamos hablando de 10 cuadras de donde estamos en este momento. Y nos decía la presidenta de la... Mientras usted está hablando, ahí estamos viéndole el tema de favorabilidad. La presidenta de la Asociación de Empresarios de Puente Aranda, que están ya, que no se aguantan más las extorsiones. Ha habido crecimiento de los cultivos ilícitos. Las bandas criminales, a pesar de haber dado de baja a los principales cabecillas, siguen intactas en su estructura. Es decir, el tema de relaciones internacionales, el desastroso manejo que le ha dado el gobierno al fallo de la Haya. A mí me parece que todavía a estas alturas del partido no ha habido... No, no, no. ...de la... No, 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 en cuanto al manejo de relaciones exteriores. Mire, el caso de Venezuela es lamentable. ¿Cómo es posible que ahora hagan una reunión, que se dé una reunión en Puerto Ayacucho entre el presidente Santos y el presidente Maduro y la ministra de Relaciones Exteriores, el mensaje que le da al país es que acordaron no volverse a reunir con Capriles? Es decir, yo tenía entendido que el presidente Santos se podía reunir con el que quiera, pero ya quedó notificado el presidente Santos que no se puede volver a reunir con Capriles. ¿Usted que pertenece al Centro Democrático, ¿cómo veíamos las acusaciones también que le están haciendo al expresidente Uribe? No, pues, es un presente grave, lo vamos a poner en conocimiento de organismos internacionales. ¿Cómo se le ocurre decir al presidente Maduro que los grandes conspiradores y los que están organizando todas las reuniones son la señora Beatriz Delgado, que es la secretaria del presidente Uribe? Oye, quiera, se la presento para que usted la conozca, y Ernesto Macías, que es el jefe de prensa. Y, oiga, y este gobierno se queda callado. O sea, después de hacer ese tipo de acusaciones, el gobierno del presidente Maduro, este gobierno le parece como chistoso. ¿Usted sí ve el rol de las relaciones internacionales como algo positivo? ¿Se ha hecho un buen manejo en el tema de las relaciones internacionales? No, 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 no. ¿El gobierno lo resalta mucho? Sí, mire una cosa. Y vuelvo al tema de las encuestas y respondo su pregunta. Hemos tenido tres encuestas en cinco días. Ipsos, Datesco y una a doscientos empresarios que hizo la República. ¿Y la de César Caballeros? Esa no la he visto, esa no la he visto. A mí me gustaría verla. En el caso de Relaciones Internacionales de la República, doscientos empresarios rajan Relaciones Internacionales, 2.6. En el caso de Datesco, es la mejor. En el caso de Ipsos, ahí va. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo hace la opinión pública para seguir unas encuestas que tienen metodologías diferentes, bases de opinión diferentes? Así es muy difícil. Entonces yo digo, eso no ayuda. Bueno, vamos a la pregunta concreta de Relaciones Internacionales. Voy a decirle una barbaridad. Claro que hay el tema que ha planteado el senador de las relaciones con Venezuela, las relaciones con Ecuador. Uno podría hacer otras consideraciones, pero dejémoslo así. Pero hay otros temas, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos o el TLC con Europa que está entrando en vigencia en este momento. Es imposible no reconocer que esos dos TLC los movió el presidente Uribe. Por favor. Por ejemplo, decir que las relaciones internacionales de Colombia giraban en torno a Estados Unidos solamente y que Europa y Asia y los países del vecindario estaban abandonados, no, no, no es posible. Yo fui embajador en Francia y yo puedo testimoniar que eso no fue así. Entonces el problema de Ingrid afectó todas las relaciones internacionales de Colombia y eso implicó una relación muy especial con Francia. que el propio presidente Santos es testigo cuando visitó al presidente Sarkozy en dos ocasiones, yo lo acompañé, los elogios del presidente Sarkozy al presidente Uribe. En el tema de relaciones internacionales. Por favor. Es decir, entonces, esa línea se ha mantenido. ¿Qué dice? Esa es la barbaridad. ¿Qué se iba a decir? Claro, en algunas cosas se ha mantenido. Sí, hay muchos matices. Hay matices, por supuesto. La relación del gobierno del presidente Uribe con los países de la región, no solamente con Ecuador y Venezuela, no eran las mejores. Con Cristina Kirchner, con el presidente Mujica, con Brasil, digamos, eran unas relaciones cordiales, pero el propio Lula de Silva dijo que él no confiaba en Uribe, lo dijo Lula. Tengo que ir a la pausa. Tengo que hacer nuestra primera pausa y volvemos sobre el tema además, porque quiero que empecemos a evaluar una gráfica muy importante. Vamos a la pausa y regresamos. No, son todos los... Tiene futuro que no hay voluntad. Ese día me paro de la mesa y se terminan las negociaciones. Un proceso en otros años es muy difícil, porque la guerrilla se está envejeciendo, desideologizando. Este es el momento, ahora o nunca. Lo ideal es que antes de que tenga que resolver si me voy o no a la reelección, hayamos terminado con estas negociaciones. Vamos a ver cuánto hemos avanzado. Fechas fatales en estos procesos son totalmente contraproducentes. Regresamos a 360, son declaraciones del presidente Juan Manuel Santos. Mire, aquí le escribió Antonio Morales, congresista. Dice que quédense Ronald, usted está más apretado que en hora 20. Él, por supuesto, Antonio, también está invitado al programa cuando quiera, a poner sus puntos de vista, porque esta mesa es abierta. Eso es usted, Hassan, que me invita aquí en minoría. No, no, pero bueno. Aquí hay alguien muy apretado. También a veces hay minoría. Solo me estaba aquí en 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 minoría. ¿Quién sabe que yo pertenecía a la Comisión de Naciones Unidas, Protección de Minorías y Contra la Discriminación Racial? ¿Y nunca pudimos definir qué era una minoría? Ah, bueno. Eso está muy bien. En todas las razones, porque digamos, la gran minoría, la gran minoría, estaría en Sudáfrica, eran los blancos, pero gobernaban. Entonces, ¿cómo decían que una minoría había que protegerla? Vamos a uno de los minutos. Quiero que volvamos a ver. Ahí está la minoría. Ahí está la minoría. Nada más. No sube la palabra. Mire, vamos a ver la gráfica, porque me parece muy importante el tema de la reelección. Y creo que la tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo piensan los colombianos, según esta encuesta Ipsos, que les gustaría o no la reelección del presidente Juan Manuel Santos? Veamos los resultados. Esos son los resultados. Hay un rechazo mayoritario. Por lo menos en esta encuesta, las encuestas además hay que decir que miden un momento específico. Ese momento puede cambiar en otra medición. Pero según ese momento, en desacuerdo del 60%, de acuerdo del 34%, no sabe, no responde 6%. Alfredo Rangel, ¿cómo lo analiza usted? A ver, yo primero hago notar algo. Y es que las tres encuestas que se han publicado en estos dos días, tres días, coinciden en esta misma conclusión. La de Ipsos da 60% en desacuerdo. La de Datesco, que es del tiempo, que se supone que es muy afecta al gobierno, da 65% en contra de la reelección. Y la que se publicó hoy, que es de cifra y conceptos, da 63% con una ingrediente adicional. Que esta última encuesta fue hecha a personas que votaron en las elecciones anteriores. Se supone que son electoralmente activos. Y es una encuesta presencial. O sea, no hay ninguna duda que en este momento hay una coincidencia nacional en el sentido de rechazar la reelección del presidente Santos. Y no es por el argumento que está esgrimiendo el presidente, que es que aquí a la gente no le gusta la reelección. Aquí en Colombia la opinión pública mayoritariamente ha votado tres veces por el presidente Uribe. La última vez en cuerpo ajeno y traidor. Y votaría por una cuarta vez, por una cuarta vez votaría si fuera el presidente Uribe candidato. O sea, que aquí no le gusta la reelección de los malos presidentes y le gusta la elección de los excelentes presidentes como el presidente Uribe. Si usted me permite, yo quiero frustrar la esperanza y la ilusión de Alfredo Rangel, diciéndole dos cosas. Primero que, salvo con Juan Manuel Santos, quedó demostrado que Álvaro Uribe no endosa votos. Perdió en dos ocasiones la alcaldía de Bogotá. ¿A usted le parece poco? Las nueve millones de votos que le puso a... Salvo, salvo, salvo. ¿Nueve millones de votos a Álvaro? Ahora me termino la idea. Salvo con Juan Manuel Santos, y algo hay que reconocerle a Juan Manuel Santos, que tuvo la capacidad de recoger ese endoso, lo que no tuvieron aquí en Bogotá ninguno de los candidatos a la alcaldía que apoyó Uribe. Pero podríamos decir que salvo en las elecciones presidenciales el presidente Uribe, salvo en las presidenciales. Y mi segundo argumento, mi segundo argumento es el siguiente. Si bien esa encuesta está preguntando por la reelección, no están poniendo a Juan Manuel Santos a competir con alguno de los candidatos uribistas. Yo le aseguro que cualquiera de esas firmas encuestadoras, el día que ponga a Juan Manuel Santos a competir con su primo Pacho Santos, con el doctor Ramos, con el doctor Oscar Iván Zuluaga, con el afecto y el respeto que le tengo al doctor Juan Carlos Vélez, a cualquiera de ellos las encuestas van a favor. Yo le noto que hay una encuesta, esta encuesta, perdón un segundito, que les da como ganador en la encuesta de cifras y conceptos, puesto el presidente Santos con el candidato uribista, gana el candidato uribista 29% contra 24%. ¿Qué dice usted? Porque ahí lo está haciendo en el argumento. Es que la pregunta, perdón, la pregunta de la encuesta es, candidato uribista, el día que le pongan nombre al candidato uribista, le van a apuesto que el día no supera a Juan Manuel Santos. Es que la encuesta, esa encuesta fue bien importante, pero no le han dado la importancia, no le han dado la relevancia y la importancia que se merece. Es que aquí siempre hicieron todas las encuestas poniendo el presidente Santos versus X, versus Y, encuestas telefónicas, encuestas de nuestra prensa, esta es una encuesta de 1.800 personas, hecha persona a persona. Y en esta encuesta se le preguntó específicamente a la gente si el candidato uribista, es decir, el que va a respaldar a Uribe. Porque es que, mire, hay una encuesta hecha por Francisco Santos de 6.000 personas, personalizada, persona a persona, que corrobara lo que estamos diciendo acá. El 35% de esas personas dijeron que votarían por el candidato que recomiende Uribe. El 27% no votaría por nada del mundo, por ese candidato había un 38% de indecisos. ¿Cuál es la tranquilidad nuestra? Nos permite, si logramos endosar un 35%, que es lo que dice que endosa Uribe para la presidencia en este caso, eso nos permitiría pasar a la segunda vuelta y buscamos llegar a ese 38%. Porque mire esa encuesta también de hoy de Cifras y Conceptos, que para mí es la más completa, muestra ya una imagen positiva del presidente Uribe, el 62%. Aquí sale positivo en el 56%. Por eso, pero mire que va al 62%, y apenas un 32% negativo. O sea, que eso prevalece. Pero ese argumento, mire, yo reitero, la pregunta es candidato uribista. Cuando le pongan nombre al candidato uribista, va a ser otro paseo, punto uno, punto dos. ¿Cómo explican entonces ustedes que Noemí Sanín le ganó en una consulta conservadora, ni más ni menos que al clon de Álvaro Uribe? ¿A quién le cabía duda, cuando se celebró esa consulta, que el señor Andrés Felipe Arias era el candidato de Uribe? Si además le decían uribito, y sin embargo Noemí Sanín... En ese momento, la capacidad iba por el partido conservador y no por el partido de la U, que en ese momento, para la gente, el partido de la U era el partido del presidente Uribe. O sea, se equivocó de partido, a mi modo de ver, Andrés Felipe Arias. Si se hubiera ido por el partido de la U, la cosa hubiera sido diferente. Vamos viendo gráficas y vamos debatiendo. Eso es otro resultado. Seis de cada diez encuestados consideran que el presidente Santos no ha cumplido sus promesas. Lo vamos a debatir también. Pero cuéntenme usted cómo ve lo de la reelección. Teníamos el tema. Yo defiendo la reelección. Defendí la reelección del presidente Uribe. Yo creo en la reelección... ¿Es un referendo al actor mandatario? Desde el punto de vista de la teoría política, a mí me parece que debe haber la posibilidad de reelegir. No va a haber ni prohibiciones ni obligaciones. La opción, primer punto. Segundo punto. Los encuestadores nos harían un gran favor. Si añadieran una pregunta antes de la que hemos visto. De la reelección. ¿Es a la de Santos o por qué no les gusta la reelección? No, perdón, perdón. Pero es que aquí la pregunta es muy específica. ¿Usted votaría o no por Santos en la reelección? ¿A la reelección de Santos? Claro, aquí la pregunta es la anécnica. ¿Por qué? No sabemos si es porque no quiere la reelección de Santos o porque no les gusta la reelección. No, no, no. Ahí es donde está la tesis. Es que la pregunta es cerrada. ¿Usted votaría por la reelección de Santos, sí o no? Pero ahí no está la pregunta, Hasen. Ahí está el titular. Correcto. Ahora, acá hay un punto. Acá hay un punto. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que usted considera. En esa posición... A un presidente hay que castigarlo o premiarlo. Esa es mi tesis. Esa es una posición frente a la reelección. En esta medición, si hay un 60% de desacuerdo, digamos, frente a esa refrendación de ese modelo de gobierno, ¿usted cree que el presidente decida lanzarse o no? Como está la medición hoy, el 60%... Es que la medición está mal hecha. Está mal hecha, en su opinión. Así es. Y si usted, con base en esto, usted diría... Entonces, respondo a su pregunta muy concreta, no la eludo, la reelección no está asegurada. No está asegurada, en ese momento. Sí, eso es lo que está. Exactamente, no está asegurada. Además, porque esto va a respaldar esa, digamos, intención de no votar por Juan Manuel Santos por una pésima opinión con respecto al resultado de la gestión del presidente y al cumplimiento del programa de gobierno, que es otra pregunta que también está incluida en las encuestas. Pero el presidente... Igual porcentaje, dice 60, 65% dice no ha cumplido con el programa, no ha cumplido con los propósitos del gobierno, califica muy mala gestión. Hay una separación, digamos, que es normal en las encuestas, la gente es mucho más indulgente con la persona y mucho más exigente con la gestión del gobierno. Usted lo ve ligado, cuando uno ve esta gráfica, ve estos resultados que son una medición de momento. Ustedes lo ven ligado, senador Vélez, al tema puntual de lo que está pasando en La Habana. Es decir, dependiendo de cómo salga el resultado final de esas negociaciones, si es en noviembre como inicialmente se planteó, o si se extiende un poco más a futuro, unos meses más, es que va a cambiar esa medición, va a cambiar ese resultado. Mire, lo de La Habana, yo quiero hacer claridad, aprovechar este momento para decir algunas cosas. Lo primero, los colombianos todos estamos de acuerdo con la paz. Esos enemigos de la paz yo no sé a dónde salió de cuento. El que sea enemigo de la paz pues tiene que ser un enfermo mental. Segundo, creemos que para lograr la paz se necesita un diálogo, conversar, hablar. Pero lo que nosotros tenemos profundas divergencias con el gobierno es la forma como se viene adelantando este proceso de paz que prácticamente corrobora lo que está pensando la mayoría del pueblo colombiano. O sea, la gente no está de acuerdo con la forma como se adelanta el proceso de paz. El gobierno cree que la única salvación para reelegirse va a ser el acuerdo de paz. Entonces el presidente está relajado, tranquilo. Dirá, esperemos a noviembre que cuando se firme el acuerdo, entonces esa imagen favorable va a aumentar y la posibilidad de reelegirme va a ser mucho mayor. Yo no creo. Yo no creo porque yo no veo que este proceso vaya a terminar tan bien como el gobierno está pensando. A este gobierno cada vez le salen más temas para la lista de mercado. Y ese mensaje que dio el presidente en un programa que seguramente van a retransmitir esta noche en otro canal, me dejó otro interrogante mayor y es que él dijo, no, es que posiblemente no se va a firmar en noviembre. Ya dijo en noviembre. Entonces vamos a tener también la negociación en el debate electoral, lo cual es supremamente grave. Prácticamente hay que entender que no se va a firmar ese acuerdo tal como es el gobierno. Ya le doy la palabra para que puedan intervenir. Vamos a la pausa y ya regresamos al presidente de la Senta para seguir debatiendo lo que es este balance general de los tres años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y por supuesto, vamos a agregarle otro ingrediente al debate. Son las peticiones desde La Habana que está haciendo las FARC. Unas peticiones que algunos consideran son demasiado amplias. Ya regresamos. Que al no haber vencedor ni vencido y no habiendo concluido aún el conflicto, porque el Estado, por decisión del gobierno que lo representa, ni siquiera acepta una tregua bilateral. El mayor responsable por las consecuencias es entonces el Estado, por las consecuencias de la contienda. Proponemos entonces la integración inmediata de una comisión compuesta por ciudadanos nacionales y extranjeros que estudie la historia de la confrontación desde el inicio de la violencia a fin de preparar el material requerido para pasar a evacuar el punto 5 de la agenda de diálogos referido a víctimas. El cual textualmente expresa que resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno nacional y las FARC. En este sentido, dice el quinto punto de la agenda, se tratarán 1. Derechos humanos de víctimas 2. Verdad Regresamos a 360, otro de los elementos al debate que tiene que ver, por supuesto, con lo que están pidiendo las FARC desde La Habana. Aquí tengo la encuesta que ustedes están mencionando, cifras y conceptos. De alguien que viene mucho acá al programa y que apreciamos mucho, César Caballero, que es la cabeza de cifras y conceptos. La pregunta va formulada así, el representante Rivera dice, Si las elecciones presidenciales fueran mañana y el presidente Santos se presentara, ¿por cuál de las siguientes personas votaría usted? Los encuestados respondieron. Una encuesta hecha en Bogotá, Barranquilla, Ucranamanga, Cali y Medellín. Por el presidente Santos, 24%. Por un candidato univista, 29%. Por un candidato de izquierda, 8%. Por otro, 3%. No sabe, no responde. Ahí está el paquete, 35%. Yo insisto, es que la pregunta está formulada por un candidato univista. Así es, así la formula así. Otra va a ser la apreciación de la gente cuando ese candidato univista tenga nombre. Por ejemplo, el apellido univista... O Francisco Santos. Deje de aparecer, claro. Pero es más, ese 8% que está votando por la izquierda, en una eventual segunda vuelta, no votaría por el candidato univista. Ahora, hay un 35% que dice, no sabe, no responde. Es un marco muy grande. Digamos, ahí todavía hay mucho por resolver, hay mucho por decidir. Ahora, vamos al otro punto, porque aquí hay declaraciones desde la mano. ¿Usted cómo ve las peticiones que está haciendo las FARC? Y son amplias. Ir directamente al Congreso, pero también ir directamente a asambleas, departamentales, consejos. ¿Cómo ve usted esa parte? Pues a mí me parece que las FARC siguen empeñadas en seguir ampliando día tras día las exigencias al gobierno nacional, al Estado colombiano, a la sociedad, ilimitadamente extendiendo esa lista de mercado. Pero las FARC básicamente tienen unos inamovibles. Las FARC han insistido, paz con impunidad, sin ir ni un solo día a la cárcel, paz sin entregar las armas, lo han reiterado, paz con control territorial, nueve millones y medio de hectáreas de zonas campesinas, y paz con asamblea nacional constituyente controlada por ellos, como lo sugirieron también en el Caguán. Y obviamente añaden una enorme cantidad de arandelas, eso que están pidiendo ahora, medios de comunicación, revistas, canales de televisión, emisoras, etcétera, etcétera, financiadas por el Estado. En términos de financiación, más bien deberíamos preguntarle a las FARC ¿cuándo van a devolverlos casi un millón de hectáreas que le han usurpado a los campesinos colombianos? ¿cuándo van a devolver los dineros ilícitamente adquiridos producto del narcotráfico? Miles de millones de dólares para tener la sinvergüenzura y ser tan caraduras y tan cínico de estarle a estas alturas pidiéndole plata al Estado y a la sociedad colombiana. ¿Usted qué dice al respecto? Hay un problema muy complicado, que es que hay una agenda confidencial que se discute en la mano y la gente que habla con los negociadores dice que ellos comentan que ahí son muy juiciosos, no se salen de la agenda, están muy interesados por los temas. Y una agenda pública, unilateral que la de los micrófonos, que es radio, televisión, prensa, revistas, todos los días, con una agenda completamente diferente, desafiante, que el gobierno no puede responder a no ser en uno que otro punto. ¿Eso termina perjudicándose aquí en el gobierno? Claro, yo creo que ese esquema ha perjudicado mucho al gobierno, porque la gente, ¿qué es lo que mire y qué es lo que oye? Esto. Y la confidencial no. ¿Es confidencial? Sí, es confidencial. Entonces me parece que esto perjudica el proceso de paz. Me parece que alguien en algún momento, si se firmara el acuerdo final el año entrante, porque no se va a firmar este, alguien le va a hacer la doble columna a las FARC, ustedes, por ejemplo. Decir, mire, ustedes propusieron todo esto, obtuvieron esto, ¿qué les pasó? Porque van a obtener, yo creo que van a obtener, el 1% de lo que se está pidiendo. Pero por supuesto. ¿Ustedes creen que es el 1% nada más que van a obtener? De lo que se está pidiendo. Mucho más. Además, mire, amplio la pregunta. Yo aquí, pensándole, voy a ponerlo en términos muy sencillos. A mí este proceso de paz me parece como cuando la pareja, el marido y la mujer van a mercar. El marido va con un carrito y la mujer va con el otro. Son 10 góndolas. A la tercera góndola, la mujer ya tiene el carrito lleno y el marido lo tiene totalmente desocupado, que es el gobierno. Entonces, todavía faltan 7 góndolas para recorrer. Ya no caben más. Entonces, ahí hay unos temas como que son los inamovibles. La mujer le va a decir, no señor, a mí me gusta el tocino y presta el tocino y los huevos. Y el otro dice, no, no, ni tocino ni huevos porque me hacen daño para el colesterol. Ahí es donde está la dificultad. Hay unos inamovibles que ya ha planteado claramente las FARC que el gobierno nacional no les está poniendo mucha atención. Entonces, inamovible número uno, constituyente. El gobierno ha sido claro en ese punto. El gobierno que dijo, no, vamos a unos mecanismos de refrendación. Yo pregunto, ¿cuáles mecanismos de refrendación? Para reformar la constitución y la ley no cabe sino la constituyente o el referendo. El referendo. Pero no te quiere el Congreso. De eso tiene que ser después de que se pruebe la, 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 perdón, que se llegue al acuerdo, que se firme el documento. Eso va a tomar mucho tiempo. Además, eso tiene una revisión de constitucionalidad automática por parte de la Corte Constitucional. Entonces, ahora el gobierno se inventó, no, vamos a hacer un plebiscito. Un plebiscito que se llame el plebiscito por la paz. Colombianos están de acuerdo o no con la paz. Yo voy a decir una cosa, ¿saben cómo votar yo ese plebiscito? A favor. Si el gobierno propone y dice y pregunta si usted está de acuerdo o no con la paz. Yo voy a decir que usted está de acuerdo con la paz. Uno de los temas fundamentales en la participación. Usted está de acuerdo con la guerra. Dios, yo creo que... Ah, yo creo que Rafael y Juan Carlos están, pues, por supuesto, pensando con el deseo y están en todo su derecho. Y no se han dado cuenta que en estas últimas declaraciones las FARC dejaron de pedir constituyente para, perdón, para hacer todo lo que están planteando ahí que parece descabellado y en efecto lo es. Pero ya no se necesita constituyente. Dejaron de pedir constituyente. No es verdad. No. Pero no estoy... En este comunicado no han... Yo leí el comunicado y ya no están pidiendo... Pero si me dejan terminar de hablar, yo no los interrumpir a ustedes. No están pidiendo constituyente. Segundo, yo coincido con el profesor Cepeda. Una cosa son los micrófonos y otra cosa es lo que sucede allá adentro. Ahora, el problema es la lógica de las FARC. Si las FARC creen que con el uso de los micrófonos van a conquistar a la mayoría de la opinión pública pues están equivocadas porque cada que salen a los micrófonos... No se ve reflejado. Cada que salen a los micrófonos lo que hacen es incrementar su índice de desfavorabilidad y eso es apenas lógico. Pero lo que está ocurriendo adentro, lo que ocurrió con el primer punto que ya está acordado es absolutamente distinto a lo que han planteado los micrófonos. En ese tema de participación política y le voy a dar la palabra también a Alfredo Rangel, representante. Cuando dicen directamente es evidente que las FARC quieren participación política. Es evidente. Si no, no estarían sentados en la mesa en La Habana. La pregunta es ¿se les debe dar esa participación política de manera directa como lo están solicitando en su opinión o debería ser una participación... En la negociación hay una máxima que es que nada está acordado hasta que todo está acordado. Mi posición, esta es la mía. Si las FARC reconocen a sus víctimas le piden perdón a sus víctimas y contribuyen con la reparación de sus víctimas que participan en política. ¿Directamente? Si no, no. ¿Directamente? ¿Qué opinas sobre ese punto? Yo quiero solamente aclarar un tema y es que lo que dice el profesor Cepeda puede ser cierto hasta un punto. Es decir, importa lo que digan las FARC fuera de la mesa si eso tiene incidencia dentro de la mesa y voy a esto. El primer punto no está acordado. Hay unos temas pendientes, por favor. Hay unos temas pendientes, lo dicen las FARC en todos sus comunicados. Hay unos temas pendientes en las zonas de reserva campesina, la política minera energética, etcétera, etcétera, etcétera. Inversión extranjera en el campo, el latifugio, etcétera. Temas pendientes. ¿Cuál es la estrategia de las FARC? Ir saliendo de cada tema con unos acuerdos bobos, babosos que no dicen nada como pasó en el primer punto y dejar la agenda gruesa pendiente. En el segundo punto también van a hacer lo mismo. Y al final vamos a tener una enorme cantidad de temas pendientes, es decir, el carrito del mercado del senador Vélez lleno de cosas que va a ser imposible llegar a un acuerdo. Ya les doy la palabra. No olviden esos temas pendientes. Tengo que ir a la pausa y regresamos y le doy la palabra de inmediato. Vamos a la pausa. Regresamos a 360 y estaba Alfredo Rangel dando unos puntos y usted quería intervenir. Con ganas. Tiene la palabra. El gobierno ha hecho una distinción que no ha dado lugar a adelante. Y ahí me pareció interesante la distinción. Dice, el tema de participación política se predica con respecto a las FARC, no con respecto a los individuos. Eso abre una discusión enorme. No, Aníco. Abre enorme. Dice usted, una de las cosas que resulta en las encuestas con todos los caveas, todas las reservas que tengo con respecto a la manera como se están haciendo, esas encuestas es que el tema de impunidad y el tema de participación política, que son dos temas fuertes en el desacuerdo Santos-Uribe, digamos, son los más fuertes, ahí la gente está de acuerdo con el presidente Uribe. La manera como el gobierno, creo yo, ha resuelto el tema y diciendo, no, 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 es que nadie está hablando de participación de los comandantes. se está hablando de participación política de las FARC. Generalizándolo. Generalizándolo. Entonces, el tema de participación política hay que discutirlo de otra manera. ¿Cómo no? Porque, claro, porque vendía el tema de impunidad. Es que impunidad y participación política van juntos. Pero es que el tema de impunidad aún no se ha discutido. Claro. Está en marco jurídico. El tema de impunidad es realmente el tema de los derechos de las víctimas. Ahí es donde se va a discutir el centro de interés del proceso en torno al acceso a la justicia. Pero las FARC han dicho que no van a ir a la cárcel. Pero, Juan Carlos, lo que estoy diciendo es que lo que se discuta en participación en política podrá quedar o reafirmado o absolutamente deshecho dependiendo de lo que se discuta en materia de derechos de las víctimas. Porque ocurre que en materia de justicia transicional lo que se busca es la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas. Luego, si el punto siguiente, que es el de víctimas, repito, puede reafirmar la participación política o absolutamente deshecho. Pero hay un tema, perdón, senador. Y es que ese tema, el tema de la reparación a las víctimas está ligado al tema de la verdad. Precisamente. Que confiesen la verdad de sus crímenes atroces los principales responsables de la guerrilla de las FARC. Que acepten la justicia, o sea, el castigo de la sociedad, que pidan perdón, etcétera. Todo eso hace parte de la reparación a las víctimas. Y eso es, claro, absolutamente esencial. Ahora, culpables de delitos de lesa humanidad tienen que pagar una pena de cárcel y no pueden participar en las elecciones, no pueden ir al Congreso. se dice que no se ha discutido ese tema en La Habana. El problema grave es que sin haberlo discutido en La Habana el gobierno ya les ofreció un marco de impunidad que es el marco jurídico para la paz que está demandado ante la Corte Constitucional pero mire lo importante de las declaraciones que está de Cataluña ahora las que vimos porque él habla de verdad ese es un paso importantísimo porque las FARC han dicho que ellos son víctimas que ellos no son victimarios y ese fue el primer discurso que hayan cambiado pues es posible que eso haya ocurrido pero mire lo que dice cuando habla de verdad que aquí Alfredo Rangel dijo una cosa bien importante si ellos reconocen que han cometido delitos de lesa humanidad va a haber una situación muy complicada y usted que ha estado tanto en el tema de la Comisión de Paz del Congreso y es cuál es la norma cuál es la ley de justicia transicional que le vamos a aplicar a las FARC porque en este momento no existe hay que esperar una reglamentación que tiene que ir al Congreso y luego a la Corte Constitucional precisamente por eso digo que lo que Alfredo acabó de decir no es cierto porque el gobierno lo que ofrezca en La Habana según Rangel ya según Rangel es un asunto ya que simplemente hay que aplicarlo y eso no es cierto lo que se discuta en La Habana no solamente tendrá que ser refrendado a través de un mecanismo de consulta popular o de referendo finalmente el que se adopte sino que además está pendiente la reglamentación del acto legislativo en el que habrá que definir mediante ley estatutaria cuáles delitos son considerados conexos con el delito político lo que abriría la puerta para participar en política luego la llave de la participación en política de los comandantes de las FARC de los comandantes de frentes la tiene es el Congreso de la República cuando define pero cuáles son no pero en el marco de la paz se ha establecido expresamente que no los delitos de lesa humanidad no podrán ser considerados delitos colegios al delito político o sea que si hay delitos de lesa humanidad imputados a los máximos responsables yo termino con lo siguiente esa ley que va a definir cuáles delitos son conexos con el delito político es una ley de carácter estatutario y hasta que la Corte Constitucional no dictamine si es o no constitucional no podrá entrar no solamente el Congreso sino que además la Corte Constitucional el marco jurídico para la paz tal y como fue aprobado en el Congreso claro tiene que desarrollarse tiene que afinarse algunas definiciones todo lo que usted quiera pero contiene algunas algunas normas por ejemplo al final definase lo que se defina cualquier sea el delito al final se puede contemplar la suspensión de la aplicación de la pena eso que significa impunidad estamos hablando de impunidad la impunidad es una investigación y sanción pero no hay sanción si se ha es que hoy si hay sanción es escarcelable si se debe la aplicación de la pena se suspende la pena la pregunta que les quiero hacer es distinta eso no significa impunidad eso es impunidad pero no se aplica la sentencia de cárcel no es lo que significa impunidad imagínense las mismas Naciones Unidas Human Rights Watch han dicho que pero no se dice que la paz abre las puertas de impunidad porque volvemos a la vista no por la razón no por el estatuto de Roma esas son las posiciones pero mire vamos a las conclusiones porque nos queda menos de dos minutos en 30 segundos dígame usted si basado en todo lo que se ha discutido en esta mesa y evidentemente las posturas que están teniendo frente a lo que pide las FARC lo que está pasando en La Habana usted si ve al presidente Santos en este momento que además ha dicho que en noviembre ya no es la fecha donde va a concluir sino va a ser por ahí enero febrero más allá más allá usted lo veo aspirando a la reelección yo lo veo aspirando a la reelección no olvide una cosa que comentamos aquí estaba Carlos Holmes que yo dije mire si las cosas van como van o van distintas pero si van como van y si el presidente llega a la conclusión de que esto no está andando como debe andar se levanta de la mesa le va mejor no porque uno sepa que era la paz es un análisis le va mejor que si por ejemplo no hace las elecciones en un proceso de paz en 20 segundos usted ve al presidente yendo por la reelección claro lo vi claramente en Paipa en la región del partido donde de una manera muy preciosa dijo que iba a la reelección y ese cuentico que de pronto el plan B es Vargas Lleras plan B plan C plan D definitivamente no hay plan B congresista usted ve al presidente Santos yendo a la reelección yo veo a Santos yendo a la reelección y lo veo reelegido como presidente de la república Alfredo yo no veo al presidente Santos presentándose a la reelección en este momento si pues tratando de cañar con la opinión pública de aquí a noviembre tratando de barajar algunas cartas gastar algunos cartuchos pero a noviembre convencido de que no tiene ninguna opción con esa gran cantidad de opinión negativa en contra de su reelección no tiene ningún chance de ser reelegido y pondrá a otra persona ahí están las posiciones a las 10 de la noche aquí en cable noticias van a ver una entrevista exclusiva al presidente Santos hablando de varios temas muchos de ellos no nos ha hablado en otros canales muchos temas personales y además con cuatro hermosos periodistas congresista como siempre gracias por aceptar la invitación un verdadero placer con mucho gusto doctor Cepeda un placer también como siempre senador gracias y Alfredo Rangel gracias a la invitación a ustedes gracias por acompañarnos nos vemos mañana a las 8 y no se pierdan esta noche a las 10 de la noche la entrevista exclusiva con el presidente Juan Manuel Santos hasta la próxima oportunidad gracias